hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí sólo de nueva cuenta sus amigos dibuñados en esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada de primavera en tonalidades nude con los efectos de baby boomer más una pequeña tercera dimensión que le vamos a estar realizando a esta clienta en esta ocasión pidieron unas uñas del número 2 en punta coffin como pueden observar ustedes ahí le hice lo que es pues el tip y lo pegué le puse le hice la punta como fin y pues aquí lo que estamos haciendo es aplicar el primer en primera instancia aplicamos lo que es el nivelador ph lo primero que ustedes vieron que yo aplique después estamos aplicando lo que es el primer a que continuación vamos a empezar a trabajar oa realizar el siguiente diseño vamos a estar haciendo la aplicación de las puras puntas en tonalidad blanca ya que como les dije es el efecto baby boomer para todas las que están empezando son principiantes pues esa es la manera o mi manera de hacer lo que es este efecto ya que se me hace mucho más fácil de realizarlo de esta manera aquí como les dije anteriormente solamente en puntos vamos a estar aplicando lo que es el acrílico blanco los acrílicos que yo estoy trabajando son de la marca de fantasíneos como ustedes saben yo manejo mucha marca no estoy comprado ni casado con ninguna marca chicas ustedes con lo que tengan pueden empezar a trabajar y más aquellas las que son principiantes aquí es en el dedo índice vamos a estar haciendo la misma aplicación que hicimos en el meñique y en el anular y en el medio perdón vamos a estar haciendo la misma aplicación ya que en el dedo anular chica vamos a estar haciendo la técnica de reversa ustedes más adelantito lo estarán viendo cómo es que yo la realizo y así pues vayan tomando tips o apuntes para ustedes poderla realizar si son principiantes ya las que sepan pues ya es lógico que ya lo van a saber aquí aplico la primer perla con esta perla vamos a estar haciendo la forma la técnica de reversa recuerden que la técnica de reversa se caracteriza caracteriza por empezar al revés o sea de punta hacia cutícula entonces con la primera perla que pusimos ustedes pueden ustedes pueden observar aquí como yo voy aplanando lo que es el acrílico presionándolo muy bien y a la vez dándole la misma forma de la sonrisa para que me quede una forma una sonrisa más marcada y así mi French pues me quede mucho mejor el French lo vamos a estar utilizando o lo vamos a estar realizando chicas con un acrílico rose gold que más adelante lo van a estar viendo también de igual manera de la marca de fantasíneos es de una colección creo que la colección se llama así rose gold entonces es lo que vamos a estar haciendo en esta aplicación como pueden observar aplicamos lo que es la técnica de reversa perfectamente aquí aplicamos en punta lo que es la tonalidad de la mezcla que como les había dicho anteriormente pues es una es uno de los acrílicos de la colección de robo de rose gold de fantasíneos entonces pues aquí vamos a estar haciendo la aplicación vean qué fácil es aplicar lo que es la pura punta del French y pues bueno ahora sí aquí vamos a seguir dándole lo que es el efecto a las siguientes uñas como les dije anteriormente vamos a estar haciendo el efecto baby boomer desde área de cutícula estamos aplicando esta tonalidad que se llama petal pero es de fantasíneos no es el petal de organic es el de fantasíneos la verdad es el mismo acrílico diferente marca solamente chicas vamos a estarlo difuminando muy bien para que los dos colores se vean integrados y no se vean las divisiones de cada color aquí en área de cutícula en el dedo medio vean como yo lo presiono en zona de cutícula dejo que el acrílico chicas se vaya como solito expandiendo se expande solo chicas ustedes solamente van a limpiar y van a difuminar ya no es que nosotros aplicamos en la zona del dedo medio vean como es que quedan las uñas siempre se les van a ver feas cuando estamos realizando el diseño chicas ustedes no se me desesperen ni tampoco se echen para atrás o quieran tirar la toalla porque las uñas se ven feas al momento de estar haciendo la aplicación a todo técnico en uñas o a toda persona que estamos estuvimos en nuestro tiempo aprendiendo o las que están aprendiendo hoy en día nos van a quedar así se van a ver feitas pero ya con la encapsulada la limada pulida y todo lo demás pues es donde se va a ver el resultado final y la magia así que no se me preocupen si ustedes dicen que les están quedando feas gorditas recuerden que la lima hace milagros chicas aquí a plano muy bien difumino ligeramente se haría de punta y así es como van a quedar más o menos las uñas todavía no están encapsuladas recuerden chicas que ustedes la técnica de reversa si quieren no la pueden encapsular yo en mi caso encapsulo todo yo siempre encapsulo desde área de cutícula hacia área de punta recuerden que los colores los acrílicos de color perdón son más caros que el acrílico cristalino así que por ende hay que hacer las aplicaciones delgadas y ya solamente el grosor lo vamos a dar con el acrílico cristalino para evitar gastar tanto material y así ahorrarnos unos centavitos más porque recuerden que nada lo regalan chicas así que pues ahí tengan en cuenta eso recuerden que hay que tener en cuenta eso y pues bueno aquí estamos aplicando la segunda perla en el área de cutícula en la parte de cutícula perdón para ya terminar el encapsulado recuerden ustedes van viendo cuántas perlitas o cuánto acrílico les va faltando o sobrando y es lo que van a quitar o poner chicas no se casen con la técnica de tres perlas porque esa solamente te la enseñan en la escuela la de tres perlas cuando nosotros estamos haciendo las aplicaciones ya un agente real a una mano real nosotros vamos a encapsular dependiendo a las perlas que nos hagan faltas nunca vamos a encapsular con tres perlas y si se encapsuló bien y si no pues no no siempre hay que poner el acrílico que sea que falte el acrílico que le falte la a la uña hay que encapsular y hay que aplicar como pueden ustedes observar ahí en la zona de cutícula se ve como si le faltara acrílico pero no chicas es el tipo de uña así que no le faltó acrílico ahí ni nada ahora aquí ya pasamos a la siguiente fase que es la limada aquí ya se secó el acrílico perfectamente recuerden que cuando base cuando sabemos que secó el acrílico ustedes le pegan con la lima y suena como tablita ahora aquí ya pasamos a la siguiente etapa de limar con el drill vamos a limar las personitas que todavía no estén muy diestras o muy o que sepan limar con drill pues se la van a tener que echar con con la lima pero no importa simplemente cuando dejen las aplicaciones delgadas las aplicaciones bien bien hechas pues no van a batallar tanto terminamos con el drill y pasamos al tercer paso que es el buffer el buffer sirve solamente para quitar rayaduras de las limas anteriores y quitar filos de faldones y punta hay que hacerlo de esta manera hay que limpiar pulir para que nuestros trabajos se vean más profesionales más bonitos entonces aquí siempre hay que limar y pulir recuerden nunca hay que dejar una uña sin pulir en esta uña que es la uña el dedo no me acuerdo si es la del dedo índice o dedo medio creo que la del dedo medio vamos a estar haciendo lo que es una rosa aquí básica es una rosa básica chicas las que yo casi por lo regular les muestro aquí en mí en mis vídeos del canal pues este son rosas básicas entonces solamente 45 dejando que la perlita se autonivele y vamos a ir aplanando el gajito como 45 para que el pétalo se vaya abriendo vean como lo hago yo aplico la perlita después con la punta del pincel abro hacia los laterales dependiendo el largo que ustedes quieran el pétalo van a abrir vamos a esparcer hacia los lados en 45 recuerda que son presión a 45 chicas no lo presionen con todo el pincel porque van a perder la textura del pétalo vamos a aplicar un tercer pétalo en esta zona y vamos a hacer lo mismo a esperar que se autonivele el acrílico después vamos a expandir de lado a lado y aún ya después expandido vamos a aplanar a 45 casi con la punta del pincel este pincel que estoy utilizando es el de la marca pure color número 5 chicas lo pueden encontrar en ebay o en alguna tienda de las sucursales que ven que estén por su localidad o ciudad o país recuerden que por todos lados estos pinceles los pueden encontrar pero ya si tú batallas pues vete pues a amazon o a mercadolibre ahí los encuentras aquí estamos haciendo la misma técnica aplicando el gajito dejando que se autonivele y después lo presionamos a 45 solamente para abrir hacia un lado recuerden que los pétalos deben de ir entrelazados no empalmados los pétalos nunca se empalman porque después va a parecer que tienes un kilo de tortillas en la mano entonces te van a preguntar y la salsita dónde está para hacerme el taquito entonces aún hay ahí en el medio si usted ustedes pudieron observar que yo aplique una perlita y solamente le hice como si fuera el capullito esta es una flor básica una rosa básica chicas no no es tanto trabajo es una flor que tú le puedes regalar a tu clienta para que su vídeo para que tu diseño se vea más bonito más profesional es una flor básica así que esto lo puedes ir practicando no es difícil hacerlo si yo pude tú también vas a poder hacerlo entonces aquí estamos haciendo los lo que vienen siendo las hojitas vamos a hacerlo como si fuera una lagrimita una gotita de agua y después con la punta del pincel abrimos y en diagonal o a 45 vamos a presionar hacia los lados para que se abra la hoja ahí como pueden ustedes observar ahí se nota bien después de eso vamos a hacer una aplicación de cristales chicas estoy utilizando en este momento la resina de obelín esta resina es buena solamente que le pasa lo que le pasa todas las resinas que se les pega la tapadera chicas o a veces andas con un chorreadero de resina por todos lados pero eso es normal perdón eso es normal que pase que suceda al momento de que las resinas pues así son es pegamento y es difícil a veces pues que no se manche no entonces pues bueno le puedes poner aceite de cutícula a la tapadera pero aún así se va a seguir tapando se va a seguir pegando entonces pues bueno yo te recomiendo que no las selles completamente cuando la vayas a cerrar no la aprietes solamente déjala a modo de que no se te vaya a tirar pero no bien apretada ya una vez de que aplicamos los cristales vamos a hacer la aplicación del gel en esta ocasión estamos haciendo la aplicación del top gel de como se llaman de acril off es el top gel que utilizo yo vamos a estar aplicando desde área de cutícula si tú gustas aplicar una capa de primer en zona de cutícula aplícala y después aplica lo que es el finish gel o el top gel perdón para sellar lo que es tu trabajo recuerda que el top no va sobre los cristales ni tampoco sobre la tercera dimensión debes de contornear solamente la tercera dimensión y los cristales para que entra para que el trabajo te quede lo más perfecto lo más bonito y que tu clienta se vaya satisfecha con tu trabajo que con el trabajo que le hiciste y así te pueda recomendar o pueda volver en futuros tiempos a pedirte tu trabajo más es el resultado final chicas esperando que les haya gustado este diseño si lo quieren compartir compártanlo suscríbete dale like y comenta yo soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao chao